La tierra es una bola de colores, una bañera con espuma es el mar, la primavera un vaso y un pitillo, para ser joven basta respirar. La vida es una fiesta todo el año, cada mañana un coche gris o azul, la noche es la ilusión con gafas negras, así era el mundo mío cuando llegaste tú. Te quiero, te quiero mucho vida mía, le diste un nuevo nombre a cada día. Me pierdo otra vez en la niebla, sin tu amor por las calles vacías, Eres mía, siempre mía, para mí. Tú eres mi despertar, mi suerte. Mi sueño, mi alegría, mi vida fue esperarte a ti, a ti. Te quiero, te quiero mucho vida mía, le diste un nuevo nombre a cada día. Mi alegría, mi vida fue esperarte, te quiero, te quiero para mí, para mí. ¡A ti, para mí! ¡A ti, para mí! ¡A ti, para mí! ¡A ti, para mí! CC por Antarctica Films Argentina